¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 23 de julio estamos celebrando el cumpleaños de Oliva. Estas celebraciones de parte de Fernay y Alejandro. Disfrútala con el Mariachi Juvenil, Primera Clase. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarles! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarles! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarles! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarles! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarles! de todo el mundo esas balditas tordo ssssss va tordo riego las manos para riego como dicen a mi herde en tu 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 que Dios te bendiga y que cumpla muchos años hoy que estas cumpliendo años que Dios te deja de girar que Dios te bendiga y que cumpla muchos años hoy que estas cumpliendo años que Dios te regale mi vida y que cumpla muchos años y que cumpla muchos años que Dios te regale vida que Dios te bendiga si que Dios te bendiga y que Dios te bendiga que Dios te bendiga Y que los hombres feliz y feliz, que somos todos seres arrebentos Y que los hombres feliz, que somos todos en el salón Y que los amistades llegamos aquí, y que la bendición, bendición de mamá Bendición de papá, bendición de mamá, bendición de mamá Y felicitaciones, que no me hagas mucho más Quiero a mi mente a mi amor, y que te pide bastante Podí que te invitarle, también te invitaré Y felicitaciones, que no me hagas mucho más Y ese aplauso, que es bonito y bendecido por nuestra regla de la noche Mil felicidades para ti, Dios te bendiga hoy y siempre Y bueno, antes de continuar, si me regalas, una contigo con el maquete, por favor Eso es lo que le doy Que mi vida iluminada, solo ella está Culmada de paciencia Es mi madre, la puerta de tu tiempo, y yo respira Y con el gusto, le canto mis ilusiones A la vez en la noche, alcanzaría mi paz Y ya es mi reino duele, mis ilusiones Desplausos a mi amor, y que te acerda Sí, señor Soy tu hermana Le canto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro de mi corazón Maldita querida Maldita querida Eres tu amor Tan inmenso Como el amor de Dios Como el amor de Dios Como el amor de Dios Maldita querida Eres tu amor Las estrellas del cielo Que llenan en tu amor Que mi campo de las aves Del amor de mucho que el viento Se unirán a mi amor Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Bueno, un lindo aplauso Para la reina de esta Que le dice Sí, señor Bueno, queremos Contraciones bien especiales Pero emocionantes Te puedo invitar a alguien Que desea Para hacer unas palabras ¿Ella? ¿El Dios? Sí Sí, desde que llegó Desde que llegamos Hasta que se habla A los amigos Después vienen las palabras De la manecuada A mí usted Ya no A mí ya no A los amigos Los amigos Los sobrinos Los amigos Y los sobrinos Y los primos Y todos Bueno Buenas tardes para todos Buenas tardes Hoy la bienvenida Les agradezco De antemano Pues que vengan A acompañar a mi madre Esta reunión Mami se la hacemos Con mucho cariño De todos sus amigos Nuera Hijos De por medio Pero mamita Usted sabe que es Lo más lindo Que tenemos En esta vida Por eso queremos pasar Siempre con usted Los mejores momentos Y los aprovechamos Al máximo Espero Que la acompañen Porque yo sé que Ella se la va a gozar Y ustedes también La vamos a pasar Muy rico Les agradezco Muchísimo Muchísimo Que hayan me llevado A acompañarnos Mis demás hermanos No han llegado Pero yo sé que Ya viene un camino Ahí perdonarán Gracias 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 De una gracia de bonito Se refieremos A este bonito Apenake Dice Se acompaña a la familia A cantarla Bien bonito Dice Si me suena a gozar Tengo algo que decidir No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes, me va a gozar Encuentro las palabras Y ver su ritmo brosa Si es como una rosa Te lo puedo decir Sabes, me va a gozar No sé venir Desde cuando llegaste De repente Mi corazón Me puse a cantar Sabes, me va a gozar Te quiero madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida De una buena que va De gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo Y de pronto A las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Y ahora sí ¿Dónde está ese caballero Que me va a invitar a bailar? Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Y las manos arriba No te dicen Lo que dicen Lo que dicen mi caballero Y te dicen Lo que dicen Lo que dicen Y es que reina Con su tira Y que su cariño Tiene fe Que sin ti me merece Que sin ti me muero Que sin ti me merece Que se te quede Madrecita ¿Y dónde está el siguiente parejo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, en el casillo de memoria! ¡Arriba las palmas! ¡No se escucha! ¡Arriba las palmas! ¡Se le va a dar la mamá! Por el amor de mi madre voy a dejar la parada Aunque me digan cobarde, a mí no me importa Mi madrecita es grande, me dice que ya no me Y la vida se está acabando, y temo que me abandone Y adiós, familia, se pido Adiós, alegres Adiós, desastor Y adiós, todos mis amigos Adiós, mis tantos creeres ¿Dónde está el siguiente parejo? Ya está preparado Una copa de champán, te venimos a vendar Sobigos sin parientes Hoy cumples un año más, te venimos a cantar La canción de Anacabibé Que los rayos del sol terminen Y la vida siempre te escondría Por los años que vas a cumplir Y la vida siempre te escondría Y la vida siempre te escondría Y la vida siempre te escondría Alierto y es cansado Se advierto un año más, te digo ¿Cómo dice alguien? ¿Tienes burro? ¿Cómo ha sido Chabela? Oliva Oliva Saber que no hay que ser Ni el mundo es un trastorno Ay, dos Oliva Son Me iba a salir de la vida Son tan bueno Quiero temor Vamos a grabar el pellecito Y la familia nos acompaña Con esas balmas arriba Con unión fuerte Vamos, vamos, vamos Porque nos vamos con el zapateo Y que resuena Dos, tres Marias y Marias y Marias y Marias y El baile del perro Que lo baile Que lo baile Que lo baile Am, 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 am Que lo baile del perro Hoy Que lo baile Que lo baile Que lo baile Home, 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 home Ya, así que reina Véngase para acá Nos va a acompañar a bailar Por favor Pero con quien quieres bailar De mariachi Míralos bien Con quien tú quieras La amiga nos va a acompañar La amiga Véngase para acá Ayúdanos a sacar Tres chicas más Eso Vámonos Vámonos Con quien me sólo había Me escucho Con él Vale Agárrenme lo de la figurita Por la parte de atrás Cada una en la parte de atrás Yo mariachi por favor Solo tres Solo tres Eso Me vuelvo Cada una en la parte de atrás Yo mariachi por favor Véngase que Véngase que No se vaya Véngase para acá Que le tocó conmigo Véngase que Yo soy su cariño Cuentico para el frente porque no están bailando ahí atrás De frente con su mariachi De frente mi reina Se me acobrachó mi compañera Se me acobrachó De frente mi reina De frente Nada más se ríe que la mamá del chavo Manitos en la cintura Y bailando Un, dos, tres, mariachi El baño del perro Y en mis días y en mis noches Yo duro y despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Rima, masita Y en mis días y en mis noches Yo duro y despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Rosa Rosa Rima ¿Cómo te dice el bien fuerte? ¡Olivar! Eso que lo ensayamos, algo que pasó. Un aplauso muy bonito para nuestra reina de esta tarde. Mil felicidades para ti, con mucho cariño hasta este momento las dos dos grabantes. Un detallito para que te acuerdes siempre, siempre a este momento. Y también, que vamos a obsequiarle, Ñapita, una canción más. Ok, ok, ok. Me dicen que hay otro artista por aquí acompañándonos esta tarde. ¿Quién va a acompañar con la última canción? ¡Ámola, muchachón! ¡Ensa! Un aplauso para ella, por favor. ¡Fuera! ¡Fuera! Tu me llamo y tu adorara a las mujeres, y de mujeres a lo llano mi destino. Aunque hay algunas que conmigo han sido fuertes, otras en cambio me han llenado de cariño. Desde el momento en que mi día me abrazara y se enviara para ir a otra en su estado Son las mujeres para mí la vida entera, parte importante de mis triunfos y fracasos Esta mujer divino es el que Dios paró, te concedió para alegrarle el corazón con tu presencia Y hasta la fe ya no es placer y vuelve a venir a esta mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas Y donde se siente su medida a la fe debe declarar un genuin denominado Y como dirige la canción no hay en el mundo de un valor que por ahora esta mujer no haya llorado Estamos bien para ejemplar de los misterios Jamás se sabe cuál será su trayectoria Tiene la gracia de mandarnos al invierno Pero si quiere con amor nos da la gloria Yo soy feliz con solo de tener serrita Pues tú tienes de mi palabra medicina Cualquier dolor, pena o coraje se me quita Teniendo en cuenta esa silueta femenina Es la vida que me apreve Dios a los perros Señor, para alegrar el corazón con su presencia Y esta vez Yo soy feliz con solo de tener un infierno Cuando se entrega sin heridas ni reservas Yo no soy danza, es que se sienta superior a la mujer Yo me declaro si me entiende lo mirado Y como dice la canción No hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer No haya llorado El aplauso Maravilla Gracias a todos los similares Y aprovecho de este tan excelente sonido Para decirle unas palabras de corazón No mal que alcancé a llegar cuando estaba el sonido Entonces tía, de verdad que Estás entre las tres personas que más amo en esta vida Eres una mujer muy especial Eres una mujer que reúne Y por eso nos tienes a todos acá reunidos No hay que escribir palabras Porque todo me nace de corazón Espero que todos tengamos este ejemplo de vida De felicidad Que todos nuestros corazones sean alegres Como lo es el tuyo De verdad que Eres un gran ejemplo de unión La palabra unión Es la que te describe a ti Y por eso aquí estamos todos Y pido un fuerte aplauso para nosotros No olvides que siempre está de cualquier cosa Muchas gracias Fuertes aplausos Mil gracias por la invitación No olviden seguir en nuestras redes sociales Como Mariachi, Comenín, Primera Clase Que sigan la rumba Y hasta la próxima oportunidad El aplauso para Bolívar Bien bonito Muchas gracias Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar